Me va, yo me quiero acercar, no me puedo controlar Tienes un guillén brutal Ah, ya sé que no te gusta que te toquen Pero te invito a un trago en lo que Vente conmigo, no te equivoques Deja seguir, ya es mi chifoque Sé que no te gusta que te toquen Pero te invito a un trago en lo que Vente conmigo, no te equivoques Deja seguir, ya es mi chifoque Tú eres mi nena, fui mucho Mami, ninguna como tú Tú eres mi nena, fui yo Mami, ninguna como tú Si te digo que te he visto por ahí En un par de pasarelas que hace tiempo Que te veo con tu guillén de modelo Y ese hermoso largo pelo que parece Mezclarol y tus gafas Cristian Dior Monta en la BMW, solo le falta a su nena Que la lleve de paseo y le compre lo que quiere Ah, que le compre lo que quiere Ah, que le compre lo que quiere Tú eres mi nena, fui yo Mami, ninguna como tú Tú eres mi nena, fui yo Mami, ninguna como tú Yo sé que no te gusta que te toquen Pero te invito a un trago en lo que Vente conmigo, no te equivoques Deja seguir, ya es mi chifoque Yo sé que no te gusta que te toquen Pero te invito a un trago en lo que Vente conmigo, no te equivoques Deja seguir, ya es mi chifoque Tú eres mi nena, fui yo Mami, ninguna como tú Tú eres mi nena, fui yo Mami, ninguna como tú Tú eres mi nena, fui yo Mami, ninguna como tú Tú eres mi nena, fui yo La que le gusta, fui yo Alex, Gargola, Duran, Jumbo El que produce solo Caggin, Clown Ovi, Ovi Seguimos comandando la carretera Comandando la carretera Farruko Ovi, Ovi, Ovi Ovi, Ovi Seguimos comandando la carretera El laboratorio Nosotros tenemos la fórmula Babas